Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos en mute. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Buenas tardes. Bienvenidos a otro evento de Lifetime. En esta ocasión estamos realmente contentos y estamos compartiendo con ustedes una primicia mundial. Estamos lanzando la campaña Resístete si Puedes, que es una campaña creada específicamente para promover nuestras Lifetime Movies. Lifetime Movies son películas creadas exclusivamente para ser estrenadas por Lifetime. Y una de las características más importantes es que es protagonizada por mujeres, en su mayoría, tanto delante como detrás de cámara. Un maquiato, por favor. Mejor un té, por favor. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a conversar con el cerebro detrás de la campaña de Resístete si Puedes de Lifetime. La Senior VP de Producción y Programación de Lifetime, Carmen Larios. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carmen? Es un encantado de hablarles de uno de los proyectos más importantes de la marca. Cuéntanos cuál es el propósito y todo lo que esconde esta gran campaña de Lifetime. El propósito de la campaña es reconocer nuestras Lifetime Movies. Como ustedes han escuchado, las Lifetime Movies están dirigidas, producidas, creadas y conceptualizadas por mujeres, pero también por un equipo incluyente. Y así es como nosotros reflejamos nuestro valor y nuestra misión en esta campaña. Hemos trabajado desde Argentina, México, Colombia, Miami, para llegar a proponer esta campaña que creemos que les va a gustar mucho porque es divertida, es única y cada uno de los talentos pone su personalidad para contar de qué va nuestra Lifetime Movies, de qué tratan y mostrar los diferentes géneros de esta campaña y llegar a todos los millones de televidentes que tenemos en toda América Latina. Entonces, ¿esta campaña va a salir tanto de América Latina en español como en portugués? Exactamente. Muy cuidadosamente seleccionamos el talento por su trayectoria, pero también por reflejar estos valores de Lifetime, de inclusión, de alegría y poder hablar tanto para el mercado en Brasil específicamente como para el resto de América Latina y cada uno de los países. ¿Cómo hicieron para juntar este elenco o reparto internacional de primera línea? Bueno, estamos muy agradecidos que este talento se haya querido sumar con nosotros y César, esto tú vas a contarlo ahora, es el secreto que tenemos muy bien guardado de quién nos está apoyando en nuestra marca y creo que lo hicimos a través de reflejar una marca que tiene estos valores. Estos valores de inclusión, de tener a la mujer delante y detrás de cámara y de tener contenido que le llegue a toda la familia, que tanto un mexicano como un venezolano como un brasileño se va a sentir entretenido, pero a la vez va a gozar lo que está viendo en nuestra pantalla. Entonces hablamos de identificación y conexión emocional con estos actores y actrices que llenan nuestras pantallas a través de películas, series y novelas con las que muchos estamos familiarizados en América Latina, ¿verdad? Totalmente, lo que nosotros buscamos es dar a ustedes y a nuestra audiencia en general esta conexión emocional, que sientan que nosotros les estamos llegando con los valores que ustedes representan en toda América Latina y este talento lo que hace además es que logramos intercambiar, intercalar parte de lo que es la película, ahora lo van a ver en el video, junto con la actuación dentro de la cápsula. Es algo único, creemos que les va a gustar mucho y estamos muy orgullosos del trabajo de cada uno de nosotros en este proyecto. Y es así como llegamos a esta campaña, que va a ser una campaña a nivel lineal y no lineal y en todo el ecosistema Lifetime, que además se ha reunido a destacadas mujeres como Carmen Larios, Juana María Torres y Cayetana Vidal, junto con Irene Echoa y Laura Pérez. Ahora con ustedes, la primera pieza con la primera protagonista de esta campaña, Resístete si puedes, por Lifetime. Y ahora es turno de conversar con la única e incomparable Marjorie de Sousa. Marjorie, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes de ser protagonista de esta nueva campaña de Resístete si puedes de Lifetime. Hola mi gente linda, ¿cómo están? ¿Qué siento al ser la protagonista de esta nueva campaña de Lifetime, Resístete si puedes? Pues me siento muy honrada, orgullosa, acobijada, feliz. De verdad trabajar con ustedes ha sido algo muy bonito. Se siente muy lindo cuando te consienten, cuando te tratan hermoso de la forma que ustedes nos trataron a todos nosotros. Contenta porque vienen muchas cosas más de la mano de muchos latinos. Y bueno, feliz porque llegamos a millones de hogares en todas partes del mundo. Entonces me siento muy honrada, contenta, emocionada, con mucha energía y lista para seguir con más de Resístete si puedes, no te la pierdas. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de trabajar con tantas mujeres delante y detrás de cámaras? Para mí, ¿qué significó trabajar con tantas mujeres? Bueno, ya lo he dicho siempre y lo repito, para mí ha sido un honor, un orgullo, una emoción infinita poder estar de la mano de tantas compañeras delante y detrás de cámara, gente muy noble, gente muy entregada, mujeres muy guerreras. Hay una cosa que siempre me quedó muy en la cabeza y fue que una de mis compañeras o dos compañeras llevaron a sus hijos y el hecho de que se lo permitan y que nos permitan hacerlo, poder disponer de eso, porque a veces sí se nos complica como profesionales. Entonces, estamos a cargo de todo y el hecho de ser profesionales y encima que se nos mezcle con el tema de ser mamás. Es muy bonito que nos los tomen en cuenta y que nos valoren y que nos permitan poder, a lo mejor por alguna emergencia, tener que llevar a tu hijo al set o alguna cosa y que no te pongan un pero. De verdad que eso se agradece y me da mucho orgullo ser una de esas tantas mujeres que está en esta empresa. Y finalmente, Marjorie, gracias por todo y te pido que invites a todos tus fans a que no se pierdan esta fabulosa campaña de Lifetime. Mandarle un beso enorme a todas mis mujeres bellas y a mis hombres bellos que nos ven en todo el territorio que ocupa Lifetime y no se pierdan, resistete si puedes. Nos vemos muy pronto por Lifetime. Y esta fue Marjorie Sousa y ahora presentamos a la siguiente protagonista de la campaña Resiste si puedes de Lifetime Movies. ¡Nicole! Yulia, ¿cómo va José? ¿Cómo estás, Yulia? Es una familia para mí, entonces súper emocionada con el lanzamiento de nuestra campaña. De verdad que qué lindo verla y poder estar aquí compartiendo con ustedes. Julia, tú fuiste coprotagonista de un episodio de Amores que Engañan que se hizo en portugués en México y luego se ha transmitido en toda América Latina. Y luego eres protagonista también de una campaña que va para América Latina y todo Brasil. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con esa experiencia? Para mí es divino poder ser parte ahora de Lifetime porque yo he crecido acompañando, siendo espectadora de Lifetime, de Lifetime Movies y ahora poder estar aquí con ustedes es un gran honor para mí, de verdad que me llena de orgullo y de mucho amor por todo lo que estamos haciendo porque de verdad es especial la manera con que Lifetime se conecta con la audiencia y creo que eso sí se debe mucho por este team de mujeres que está por detrás de todo y adelante siempre, ¿no? Entonces, de verdad que yo estoy feliz, feliz porque Lifetime vino a mi vida, llegó a mi vida este año y también es responsable por un gran cambio que he sufrido en mi vida porque gracias a Lifetime me fui por primera vez a México para grabar Amores que Engañan que es esta serie también que está imperdible y luego me enamoré de México y ahora ya vivo en México entonces yo feliz, feliz, feliz y muy, muy agradecida por todo que he vivido. Pero hablando de Lifetime, porque tu vida parece un Lifetime movie, no solamente estás enamorada de México sino que ya tienes también un enamorado mexicano. Cuéntanos, ¿cómo tu vida cambió? Pues cambió así de radical, primero llegué a México para grabar Amores que Engañan con Lifetime me enamoré de México, luego me salió otro proyecto en México y en este proyecto me enamoré perdidamente, encontré el amor de mi vida, que es un mexicano y resulta que ahora quiero seguir viviendo en México con Rafa, que es mi novio y también para dedicar mi carrera en el territorio mexicano que es tan especial, de verdad que sí. Pero todo empezó con Lifetime. Así es, resistes decir pues con Lifetime. Y tu vida es un Lifetime muy bueno. Bueno, ahora vamos a presentar a alguien más, la siguiente protagonista es Aileen Mujica pero antes vamos a ver el spot de la campaña que fue protagonizado por Aileen Mujica uno muy especial por cierto. No te vayas, Julia. Claro que no. No te vayas y lo escuché. No te vayas,ラ ¡Gracias! Diferente a lo que haces todos los días. Cuéntanos cómo te sientes. No me digas que se frizó. Please, ayúdeme. A ver, vamos a... ¿Se frizó? Ahorita déjame ver. Danos un segundo a ver si puedes reconectar a Aileen. Déjame llamar al celular. Este es un evento en vivo, así que podemos hacer esto. Bueno, mientras que se conecta el link, vamos con la pieza hecha con Johanna Fadul, colombiana, que vivía en México, que vive en México y ha desvivido en Miami. Vamos con Johanna, por favor. Johanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ay, qué rico poder ver este trabajo que se hizo con todo el amor, con todas las ganas, que me consintieron un montón cuando llegué al set, así como lo estás diciendo tú, desde la directora, la maquilladora o maquillista, como dicen aquí en México, la vestuarista, todas eran chicas. Había uno que otro hombre, claramente, los que hacían cámaras y demás, pero es maravilloso, es maravilloso lo que están haciendo y me hace muy feliz hacer parte también de Lifetime. Cuéntanos, tú hiciste un spot con un gato, además pocos saben que estábamos buscando un gato que tuviera tus ojos, o que tú tuvieras los ojos del gato, no me quedó muy claro en el guión. Cuéntanos cómo fue hacer tu primer trabajo oficialmente después de tu mudanza en México, porque fue a los dos días que te mudaste. ¿Cómo fue entre la mudanza y la grabación? Bueno, yo quiero que me pase como Julia. Yo acabo de llegar aquí a Ciudad de México y escuchándola a ella decir que llegó también por un proyecto con Lifetime y que de ahí le salió otro y que se enamoró y ya está aquí radical en México. Bueno, digamos que yo empecé un poco diferente, me vine para acá porque siento que México es un país demasiado generoso, uno con el extranjero y dos, en el tema del arte. Acá, como dicen por ahí, vulgarmente es el Hollywood criollo o el Hollywood latino, entonces decidimos venirnos para acá, estamos felices y claramente es un proceso y estamos en él. Y bueno, lo primero que hice después de que llegué aquí fue este spot con Lifetime que me pareció maravilloso. Bueno, y te digo, se portaron conmigo increíble, hermoso, me hicieron sentir muy cómoda como en casa y eso no tiene precio. Pero además, creo que algo muy lindo es que es una campaña internacional, es una campaña que tiene 19 países y lleva a llegar a más de 60 millones de hogares en toda América Latina, incluyendo Brasil. Guau, qué hit. No, pues imagínate, me encanta hacer parte de esto tan maravilloso y tan grande que están haciendo ustedes. Bueno, no te vayas. Y yo sé que aquí vienen muchas cosas más. Vienen muchas cosas más, pero no te muevas, no te vayas en ninguna parte porque continuaremos conversando y ahora quiero ver si me comunican con Aileen, si es posible. ¿Aileen se reconectó todavía, chicos? Déjeme ver a Aileen, por favor, que la conozco. Y la paciencia no es su virtud. Así que vamos con Aileen. Cuéntanos, Aileen. Aileen. Porque estoy grabando, estoy grabando y hay realmente una mala señal. Muchísimas gracias por esperarme. Primero, saludarte. No metí otra cosa que me gustaría preguntarte. Me salí un momentito, pero muy agradecida con Lifetime, porque de verdad que he intentado trabajar en muchísimas producciones y creo que Lifetime ha sido una de las cosas que te ha llegado y te hace sentir realmente que dices cómo amo mi heredera y cuando te encuentras con ese trato de parte de una producción fenomenal y pertenecer a Lifetime, a esta campaña, todo lo que trabajamos tan bonito en Amores que Engañan, ha sido un privilegio y más una campaña que va a dedicar a generar este tipo de historias, de intrigas, amor, desengaños, que cualquier persona se ve reflejado en esos personajes. Entonces me encanta que pueda llegar a tantos países, a tantas personas que puedan cambiar la vida y a divertirme, porque de verdad que son historias maravillosas, inolvidables y gracias por invitarme a ser parte de Lifetime. Gracias a ti, Elin. Y obviamente observamos un nuevo look. ¿Nos puedes contar algo de a qué se debe eso? ¿Sabes qué? A mí me encanta, perdón, 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 a mí me encanta cada vez que creo un personaje no parecerme a un otro, ni siquiera a Mailin, ¿no? Me gusta ponerme en el cuerpo y jugar a cambiar. Estoy preparando un personaje nuevo en una historia que ya les contaré, y mi personaje se llama Rocío, y es una historia tremenda. Entonces, nada, pues sabes que actuar es mi función, y me gustó cambiar el look para dar algo diferente. Y entonces, digamos, resistete, si puedes, a la nueva Elin, que pronto veremos otra vez en las grandes pantallas de Lifetime Movies en América Latina. No te vayas que continuamos contigo. Gracias, Elin, por todo tu apoyo. Te queremos demasiado. Y ahora vamos a continuar con un spot muy diferente a todas las anteriores. Entonces, algo que no todo el mundo sabe es que las mujeres están delante y detrás de cámaras de Lifetime, que es un canal primordialmente dedicado a las mujeres, pero el co-viewing, es decir, el compartir el placer de ver las películas de Lifetime Movies o las series de Lifetime como Morgana, Tampel y Roja como Aileen, también es un placer de hombres. Y tenemos como prueba la siguiente campaña. Con Jul. Bueno, ahora vamos a conversar con Scarlett Ortiz y Jules Berker. Y vamos a ver esa pieza una vez más para que esté con el audio. Pero antes, quiero compartir escena con esta pareja maravillosa de grandes estrellas y seres humanos espectaculares. Pero además, que tiene una vena graciosa muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Con ustedes, Scarlett y Jules. ¿Cómo están? Saludos a todos. César, qué placer volver a verte, aunque sea por este medio. Y nada, estamos felices. ¡Contento! Felices y agradecidos, sobre todo por esa presentación que nos hiciste. Después yo me arreglo contigo el pavo por todas esas palabras tan bellas que dijiste de nosotros. No te preocupes, que esto es un intercambio. Recuerda que es un intercambio, una por otra. Mira, lo que no todo el mundo sabe, Jules. No, sí, por favor. Que no, queremos pensar que estamos súper contentos, felices de haber participado en esta campaña de Resístete si Puedes. Y es súper chévere porque tiene un poco de humor. Y no hay nada más maravilloso que poder reírse y quedarse conectado con algo a través del humor. Entonces, la verdad que estamos muy agradecidos. Hacerle esta promoción para Lifetime Movies me encanta porque son películas maravillosas que tienen de todos, es un abanico de emociones. Y bueno, Jules tiene que decir que bendito sea entre todas las mujeres, porque aquí estamos mujeres por delante, por detrás de cámara, como protagonistas. Y él lo tenemos aquí, mira. Yo me siento realmente honrado. Primero porque me hayas invitado a participar en esto, César. César es una persona encantadora. Gracias. Y creo que lo que empieza bien siempre tiene un resultado aún mejor. Así es. El brindarme compartir con mujeres, el captar también lo que nosotros somos como pareja, creo que se ve reflejado ahí porque nosotros mantenemos una de nuestras armas, nuestra relación siempre ha sido el mantener el humor. El sentido del humor. Pero justamente, Jules y Scarlett, vamos a detenernos un minuto para ver el spot y poder escucharlo correctamente para que la gente entienda un poco qué son las buenas y las malas lo que tienen ustedes en Instagram y por qué era tan perfecto el MASH con la campaña de Resistencia y Puedes. Cuidamos el spot, por favor. ¡Qué chévere! Nada, quedó buenísimo. Y nos captaron bien. Scarlett siempre está tratando de envenenarme. Lo que pasa es que esta vez fue como al revés. Esta vez fue al revés. Fui yo ahora que se salvó. Pero además, de acuerdo a los rumores, el que cocina en casa es Jules. Soy yo. Es así. Bien dicen que el amor entra por la cocina. Esa fue mi manera de conquistar a esta señorita que está aquí. Así me conquistaron. ¿Qué te parece? Me conquistaron así. Y bueno, el resistente si puedes. Bueno, de acuerdo a los comentarios de las redes, dicen... Fue resistente. Resístete si puedes. Acá dicen en las redes. Ahora lo entiendo todo. ¡Qué barbaridad, Jules! ¡Qué barbaridad! Sí, yo la enamoré por ahí. No, mira. Estamos muy contentos, de verdad. Le agradezco que usted. Me siento muy honrado de estar en un canal donde se identifican tanto con la mujer y donde la apoyan tanto. Yo, este, a veces hablo en serio, ahorita estoy hablando en serio, y sí soy un hombre pro-mujer. Toda la vida lo he sido. De hecho, cuando íbamos a tener un bebé, yo quería una niña y lo aplaudo. Aplaudo lo que están haciendo, aplaudo que le están dando el lugar que se merecen las mujeres, que se lo han merecido siempre. Es más, yo siempre he dicho que están por encima de nosotros los hombres, que son más inteligentes porque tienen también esa sensibilidad a flor de piel. Son madres. Entonces, eso las hace más grandes. Absolutamente. Cuéntanos un poco. No, sin palabras, sin palabras, ya no puedo decir nada más. Se está luciendo, se está luciendo con la audiencia, Scarlett. Sí. ¡Wow! Bien, Jules. De verdad, mucho más grande. Acumulando puntos. Disfruten de esta campaña que está súper chévere. Resístete, si puedes, de Lifetime Movie. Yo tuve el placer de ser parte del elenco de Amores que Engañan. Y me encantó la forma de trabajar, el equipo, el trato, la mujer como protagonista, dentro y fuera de pantalla. De verdad, agradecida y feliz de ser parte de Lifetime. Mi Lifetime. Gracias. Gracias, Scarlett. Gracias, Jules. Ahora vamos a compartir pantallas con todos para que los amigos de prensa de los diferentes países puedan ser la ronda de preguntas. Si podemos tener la multipantalla dividida, sería maravilloso, Juan Pablo. Bueno, estamos listos. Y ahora, Mariana, si nos ayudas, vamos a poder contestar las preguntas de nuestros amigos de prensa. Empecemos con México. Sí, vamos con Sushé Ibaños, del Universal México. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Yo quisiera saber qué tan importante es para Lifetime no solo abordar películas con temas diversos, como thriller, suspense, sino también temáticas muy reales y que son muy actuales, sobre todo en nuestro país, como es la desaparición de mujeres, que por lo que veo van a tener estrenos de este tipo. Aileen, ¿quieres contestar? Sí, claro, pero creo que va dirigida a lo que mencionó de Lifetime. Yo creo que sí, yo creo que Lifetime es una de las cosas más canta que tiene y esta puerta que se ha abierto a toda esta programación dedicada a las mujeres pro-mujer y mostrándolo fuerte que somos las mujeres. Por supuesto que me imagino que vayan a ver historias porque es algo muy real, muy triste, muy serio, que definitivamente está sucediendo en México. De alguna manera hay que mostrar sobre el mundo y que seguir luchando para que ese femicidio no vuelva a suceder y desaparezca de una vez por todas, porque realmente es algo muy preocupante. Cada vez más y más y más mujeres que desaparecen y seguramente Lifetime está contemplando, creo yo. Sí, agregando un poco a lo que Aileen correctamente está argumentando, es que Lifetime tiene un propósito muy importante de empoderar a la mujer, pero también no solamente convirtiendo en protagonista delante y detrás de cámaras, sino también trayendo temas reales como parte de su contenido, tanto en sus series como en sus películas. Una de las cosas más importantes es un stand que tenemos todos los años en el mes de noviembre, que le decimos no a la violencia, donde presentamos con números reales y lamentablemente no favorables la cantidad de víctimas de femicidio y de violencia doméstica, sobre todo en el caso de mujeres, que sigue ocurriendo atrozmente, pero de una manera real, en muchos países de América Latina, no solamente en México. Y nuestra responsabilidad como medio de comunicación no solamente es entretener, sino que informar y colocar al frente de la pantalla una situación tan real, para que juntos podamos trabajar en una solución proactiva y real. Vamos ahora con la siguiente pregunta, Mariana. Sí, seguimos con Paola Esteban, de Vanguardia de Colombia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué alegría verles y tenerlos acá en esta rueda de prensa. Les tengo dos preguntitas. Una es para Joana, nuestra voz colombiana. Cuéntanos un poco cuáles han sido los principales retos de estar ahí en México y comenzar de una vez a trabajar. ¿Cuáles han sido los más retos que has tenido? Y también quería preguntarles, y ya es una pregunta como para todos, un poco cómo se han sentido, digamos, en estas como campañas de superproducciones que son como tan importantes. Entonces, un poco como retomando lo que preguntaba mi colega antes sobre este tema de la mujer, pero también yo he visto como los episodios de Amores que Engañan. Y me parece que también hay como una reflexión muy, muy interesante sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre la masculinidad. Entonces, quería hablarles un poco de eso, cómo se han sentido como tocando estos temas, trabajando un poco como en estas superproducciones. Vamos con Joana primero. Hola, hola a todos. Qué alegría verlos, primero que todo. Y bueno, ¿qué reto ha sido este? Pues el reto más grande es habernos venido así como con los ojos cerrados y creer con fe en que aquí en México, como ya lo dije anteriormente y sé que pasa, es un país tan generoso que le abre las puertas a todo extranjero y creo que eso, como dejar a un lado el temor, la incertidumbre, que de hecho por estos días lo vengo sintiendo un poco como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque es una realidad y se las comparto, a los que nos están viendo y quizás no conocen un poco, comparando el peso mexicano con el peso colombiano, el peso mexicano está el doble, o sea, por encima. Eso quiere decir que aquí yo estoy gastando mis pesos colombianos al doble. Entonces, eso es como la cosa de Dios, estoy gastando más y necesito como ya empezar a trabajar, pero bueno, Lifetime me dio la gran oportunidad, fue lo primero que hice aquí, rodamos hace un mes, más o menos, un poquitico más, y fue maravilloso. Entonces, sí tengo que agradecerles a ti César, a Lifetime, a todos los que hacen parte de este gran equipo de trabajo, de esta gran empresa que le está dando la oportunidad, bueno, a tantas mujeres. Y nada, soy feliz, soy feliz de estar acá, soy feliz de ser parte de esta gran campaña, que yo sé que es el inicio de muchos proyectos más con Lifetime, y también quien me da la oportunidad de decirle a México, hey, Joana Fadul está aquí. Así es, y hay Johana para rato. Ahora vamos con la pregunta más general. Julia, aquí la pregunta es, ¿cómo se han sentido siendo protagonistas de contenidos como Amores que engañan, y de Lifetime Movies, que además siempre te gustaron, y cómo crees que aportan en esos contenidos, en la forma como tocan esos contenidos, a las relaciones con los hombres, las relaciones personales? Sí, de verdad que Lifetime tiene eso de muy especial, de conectarse con las personas, y yo creo mucho que el arte, de manera general, tiene el poder de transformar nuestra sociedad. El arte también está educando, con los trabajos que hacemos, con los talentos, estamos educando a la sociedad sobre temas importantes, y en el caso, por ejemplo, de Amores que engañan, tratamos todo eso del desengaño en las relaciones, la desilusión y los relacionamientos tóxicos que vemos todos los días, ¿no?, a nuestro alrededor. Entonces, a mí me parece de suma importancia, de mucha importancia, que Lifetime enfoque en estos temas, porque al mismo tiempo que sí está entreteniendo, está divirtiendo a nuestra audiencia, también la está educando, está traiendo temas importantes a ser reflexionados, y eso me parece muy importante y me encanta. Y justamente por tener todas esas mujeres involucradas, participantes por delante y detrás de las cámaras, creo que también las producciones se conectan con el espectador de manera muy especial, porque las mujeres tienen esta capacidad de traer varias camadas, la sensibilidad de traer las camadas necesarias para tratar de estos temas tan importantes. Entonces, de una manera divertida, lúdica, también se tratan de temas importantes, y a mí me parece algo increíble, y por eso me enorgullece tanto ser parte de este proyecto con Lifetime. Gracias, Julia. ¿Ailín? No, lo que dice Julia tiene toda la razón. Yo cuando hice el capítulo de Amores que engañan, siento que muchísimas mujeres se vieron reflejadas ahí, pero hay tanto miedo, no solamente lo del feminicidio en México, sino también el miedo de alzar la voz, el miedo de salirse de su casa porque como sus esposos no los dejan trabajar, entonces tienen miedo a no valerse por sí mismas. Y yo creo que hubo muchas personas que se reflejaron con este personaje de este capítulo de Amores que engañan, que realmente es lo que hacen, que así ellas no pueden alzar la voz a través de Lifetime, a través de nosotros prestar los puertos para crear estos personajes que son reales, porque lo triste es que son reales, que se puedan identificar y sobre todo tener el valor de decir, yo sí por sola y salir adelante y acabar un poco en lo que estamos viviendo las mujeres en México. Y finalmente, gracias Ailín, me gustaría ir donde Scarlett y Yul, que como pareja, mejor que nadie, además padres de una niña, pueden ver cuán importante pueden ser los contenidos bien construidos en crear relaciones sanas o tóxicas. Cuéntanos. Sumamente importante. Yo pienso que en la época que estamos viviendo, siento que es prioridad el mantener la célula de la familia como tal, la seguridad, el amor propio, y que la base, en todo caso, sería la mujer, como madre, como guía del hogar. Entonces, trabajar en este producto maravilloso que ha creado Lime's Time, a mí me encanta porque me hace sentir orgullosa ser parte de unos productos que va a ser portavoz de algo muy importante, y es mantener la unidad, mantener la autoestima, sentirte segura, que hay mujeres que se puedan sentir identificadas, como decía Ailín, y decir, ¡ay, esto se parece a mi situación! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Pido ayuda? ¿No pido ayuda? Que, bueno, se les pide por favor que piden ayudas en caso de encontrarse en una situación, pues, mala, tóxica. Pero imagínate, nosotros como padres, para nosotros es súper importante que existan estos productos. Claro que sí, que existan estos productos que están mostrando una realidad, pero a la vez te están mostrando, y te pueden seguir mostrando una solución. Lo más importante es también educar a los hombres. Creo que el nivel de contenido que ustedes tienen, no solamente muestra las realidades que ha tenido que vivir la mujer durante muchísimos años, sino que también educa al hombre, educa al hombre, y lo enseña a comprender que no está por encima de la mujer, que nunca lo ha estado y que no lo estará, sino que son iguales, que son personas de iguales, y que tienen las mismas necesidades, los mismos derechos a salir adelante, a vivir en felicidad y amor. Gracias. Ahora vamos con una pregunta más. Mariana, por favor, en Buenos Aires. Sí, Mariana José Vieira, de Noticias de TV, de UOL, Brasil. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer una pregunta en portugués, porque mi español es tan bueno. Mi pregunta es para Julia. A mi pregunta es para Julia. Julia, tú ya hiciste algunos trabajos en China, ¿no? Si no me engano, se creó un filmo en China, y recientemente, tú participaste de Amores que Engano. Quería te preguntar ¿cuál es la diferencia de trabajar con estos dos públicos? ¿Cómo está siendo esta conexión con el público latinoamericano? Gracias por la pregunta. Que bueno tener usted aquí. Pues, creo que fue una experiencia, digo que a parte, porque la China realmente es separada del mundo todo, la hace cuestión de ser esa bolha. Y las producciones en China me mostraron con dos lados. Un lado muy profesional, que me encantó, y otro lado también muy lúdico, de una arte de comedia más ingenua, que a gente tal vez haya perdido aquí en América Latina ya. Estamos con un humor un poco más exigente. Y en China, yo vi ellos con un humor un poco más fácil, más ingenuo, que me encantó. Es muy lúdico trabajar allá, es muy mágico las producciones. Ellos hacen grandes producciones, entonces fue increíble tener la oportunidad de vivir la arte y expresar la arte en ese mercado tan diferente. Ahora, tenía una latina dentro de mí que quería explodir, que quería ganar el mundo, y que encontré ese mercado ahora aquí, viviendo en México, y podiendo trabajar más focada en América Latina, en Estados Unidos. Y eso me enche de orgullo, porque tengo mucho orgullo de ser latina. El Brasil, por muchas veces, por no hablar español, es excluido de producciones latinas, entonces, el hecho de hablar español me posibilita estar en estas producciones, pero el propio Lifetime tiene la consciencia de incluir el Brasil siempre, entonces, las producciones también son en portugués, muchas veces. Entonces, para mí, es un orgullo muy grande mostrar el talento brasileño, latino, y estar aquí actuando. Yo, me parece maravilloso la experiencia de trabajar en México, porque tiene un un jeito muy especial. Ellos son muy divertidos en el set, ellos son brincalhones, está todo el mundo muy receptivo, y a gente está se divertiendo, y cuando da ación, muda un chip, y ellos son profesionales en un nivel que, a gente tenía, para amores que enganan, por ejemplo, menos para serem grabadas de un periodo muy corto. Los atores brasileños, nos pensamos, esto no va a acontecer, no va a dar ser, no va a dar tiempo, a gente no va a conseguir, y por incrível que parece, a gente conseguiu con excelencia grabar todo en tiempo, porque es eso, es súper descontraído el ambiente, es una delicia trabajar con ellos, ellos nos tratan de una manera increíble y en la hora de grabar es un profesional admirable que ganó mi corazón. Entonces, estoy enamorada por México especialmente por poder hablar con este público latino, expresar esta latina que tengo dentro de mí. Es una oportunidad muy linda y estoy muy grata al Lifetime por haber abierto estas portas para mí. Muchas gracias, Julia. Ahora vamos con la siguiente pregunta, Mariana, por favor. De Colombia, Camila Valderrama de Revista Bea. Hola, muy bien, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, yo como buena colombiana, efectivamente, le voy a preguntar a Joana. Primero, pues, felicitar y agradecer también por todo el reconocimiento que nos sigues dando a los colombianos en la televisión internacional y en productos y en proyectos internacionales. Ya lo dijiste al principio, nos contaste cómo estaba yendo en familia también en México que con cambio drástico como ustedes ya lo han contado, pero nos gustaría también saber a los lectores de la revista si de pronto ya tienen asegurado algo en lo que te vayamos a ver próximamente en México o todavía estás tocando puertas tal vez en la capital mexicana. Bueno, primero les cuento que la revista Bea es como mi casa, ha sido una revista a la cual le agradezco un montón porque me ha dado la oportunidad de ser portada en diferentes oportunidades y ahí hay un cariñito muy grande con Marta la directora. Sí hay cosas que se vienen afortunadamente, bendito Dios, este segundo semestre viene con cosas muy chéveres, pero como bien lo sabemos siempre se baja, siempre se trabaja bajo confidencialidad, no puedo contar mucho, pero sí les puedo decir que cuando tenga la oportunidad les contaré sorpresas, sorpresas porque vienen un par de cositas por ahí muy chéveres. Qué bien portada, muy bien. Jul, ¿qué era lo que estabas diciendo? ¿Qué era lo que estabas diciendo? Yo quiero saber. ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? Camila. Si te escuchamos, Bea. Hola, ¿me escucha? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, primero gracias, gracias Joana por esas palabras, nosotros también contentos siempre de hablar contigo las veces que podamos y pues también quería que me contaras de pronto aparte de de este reto que tú nos contabas ahorita de el cambio mexicano a peso mexicano, muchos de los que hemos estado allá conocemos ese cambio, a veces al principio se nos dificultan las cuentas de pasarlo a pesos y saber cuánto estamos gastando que otros de pronto retos has afrontado también con tu esposo en esta llegada a este otro país pues que cambiar de país y llevarse todas las cosas no es una tarea fácil. Bueno, yo creo que son varios retos y de pronto lo que me caracteriza a mí un poco es tener como algo que caracteriza aquí a Lifetime en el género femenino es el lanzarnos sin miedo y el hacer porque una cosa es decir ay, me quiero ir de mi país quiero ir a probar pero es que en este caso con Juance dijimos nos vamos es que vendemos todo en Colombia y arrancar una nueva vida y así fue vendimos apartamento vendimos carro vendimos las propiedades que teníamos allá y vinimos a comprar acá sin tener digamos que nada seguro laboralmente por decirlo de alguna manera sino todo por fe, convicción y la verraquera que nos caracteriza a las mujeres de que nada nos queda chiquito y sí podemos entonces ¿qué les puedo decir? que nos hemos enfrentado claramente a una diferencia de culturas quizás en Colombia nosotros somos más así todo ya, ya, ya el mexicano es más relajado parchado te dicen bueno sí pero eso bueno eso puede ser ahora puede ser una semana puede ser un mes entonces como entendiendo un poco ese tema ¿qué otras cosas me han pasado así? pues muchos saben y los que desconocen pues les cuento yo tengo dos perritas dos con mirana que son extremadamente juiciosas como dicen aquí en México bien portadas desde bebés ya se acostumbran a andar sin correa entonces ya me han llegado dos ¿cómo se llama? eso me escapa el nombre dos multas por sacarlas sin correa y es que yo a ellas les pongo una correa para mí es un reto la verdad para los que no tienen mascotas seguramente ni lo entenderán ni dirán pero a ver póngale una correa al perro para mí es duro ponerles una correa porque ellas nunca crecieron ni nunca estuvieron acostumbradas a eso entonces cada vez que les pongo una correa ellas se sienten como regañadas como si hubieran hecho algo que estaba mal no entienden entonces ya me pusieron primero una multa de seis mil pesos ahora que me preguntabas el tema del cambio en dinero para que me entiendas un poco es como cuando para nosotros el dólar estaba como unos dos mil trescientos más o menos entonces por ejemplo si yo en Colombia me hacía un mercado con un ejemplo quinientos mil pesos colombianos acá es un millón de pesos los mismos tres cositas pues que compraba de mercado como para que me entiendas entonces la primera multa fue por seis mil pesos que es seis y seis doce es decir millón doscientos y un poquito más y ayer oh sorpresa recibí otra por tres mil pesos o sea como por unos seiscientos y pico solo por sacar a mis perras sin correa unas perras que no le hacen daño a nadie que son demasiado tranquilas pero bueno eso ha sido un reto para mí enfrentarme un poco a la manera de operar de la gente aquí en México y pues tengo que adaptarme porque a la final estoy entrando a su territorio o sea yo ya no estoy en Colombia entonces tengo que entender y voy a ver qué hago con mis perras y las correas porque de verdad me cuesta un montón y aquí creo que aquí lo más importante Johanna es lo que tú dijiste la tenacidad la resiliencia de la mujer la pasión el compromiso y el sueño de algo mejor para su familia se repite no solamente en las películas de la F-Time Movies sino en la vida real así que queremos que el C-T-Si Pues es un tema real de la vida diaria de toda mujer independientemente de donde viva hay que siempre luchar y buscar algo mejor Mariana seguimos con la siguiente pregunta por favor gracias y nos vamos a México con Mildred Ayala de Spectapop ¿me escuchan? ¿Hola? sí perfecto Mildred gracias mi pregunta es para alguien mexicano y quería preguntarte acerca de este hola hola quería preguntarte acerca de este proyecto en lo personal tú ¿qué ejemplo nos puedes dar de resiliencia y de persistencia en lo personal para poder llegar hasta este punto en tu carrera y sobre todo pues como una mujer mexicana ejemplar que pues para nosotros eres en México y como actriz y como artista obviamente ¿qué nos puedes decir acerca de lo que has aprendido de este proyecto en ese sentido? ay qué linda gracias gracias por esas palabras de verdad eh uff eh resiliencia toda porque me ha tocado ser mamá papá madre mujer profesional todo al mismo tiempo ¿cómo le hago? no sé pero al final lo logro ahora me da mucha pena de estar haciendo esta conferencia en mi coche pero no me queda otra opción porque tengo que ir a recoger ahorita terminando a mi hija en la escuela eh es algo maravilloso Johanna lo estaba diciendo hace rato yo creo que hay una gran diferencia en lograr las cosas como mujer y es solamente dar un paso cuando tú das un paso te cambia todo porque quiere decir entonces que estás para que las cosas cambien en tu vida tienes que dejar de hacer las cosas igual entonces para mí eh verme en este proyecto por ejemplo en Amores que Engañan donde el hombre mi autoestima estaba el autoestima del personaje estaba por el piso alguna vez me pasó en la vida real de las tres veces que me he casado me pasó en uno de los matrimonios no voy a decir cuál pero sí yo empecé a sentir como que me bajaba la autoestima y era como un maltrato psicológico de alguna manera y hasta que yo dije ya basta yo me miraba al espejo me veía fea me veía flaca me veía ya que decía Dios mío hasta que desperté y hasta que no tomé la decisión y no di el paso de decir voy a terminar con esto ya no cambió no cambió mi vida entonces definitivamente estas historias y este proyecto no solamente a mí como lo decía hace rato hace que muchas mujeres allá afuera despierten y hay un despertar y no nos dejemos y seamos valientes yo creo que en la vida uno se tiene que mover cuando el mundo te cambia y te gira hay que mover alrededor de ese giro y tratar de adaptarse a los cambios que son realmente las personas que triunfan hoy en día las que pueden adaptarse a los cambios entonces como mujer he aprendido mientras me lavo los dientes estar pagando el teléfono de mi hija o preparando la mochila de la escuela o el lunch de la escuela entonces ha sido un aprendizaje yo también he emigrado dos veces de Cuba a México y de México a Estados Unidos y las dos veces me ha sido muy pero muy difícil muy muy difícil porque sí hoy en día puedo decir que soy una mujer que a pesar de que me he casado tres veces soy una mujer sola echando para adelante sola echando para adelante a mi familia a mis hijos a mí misma entonces lo cual no me quejo es para mí un gran orgullo tener la fortaleza que tengo y creo me atrevería a decir que esta fortaleza no la podría tener si no hubiera sido mujer de verdad creo que todos los que te conocemos creo que todos los que te conocemos Ailín sabemos que tu fortaleza y tu resiliencia es lo que te hacen única e incomparable ahora vamos con la siguiente pregunta Mariana por favor hola un placer estar aquí muchas gracias mis preguntas son cuando veis vuestras series o películas os veis como espectadores o analizando vuestra actuación y al interpretar hechos reales tenéis más presión para hacer la actuación o más parecida a la realidad Scarlett y Yule hola hola gusto saludarte bueno yo siento que como actores que somos artistas la idea siempre es buscar la verdad dentro de lo que estás haciendo dentro de ese personaje y si mientras más verdad le des a ese personaje mientras lo realices con con lo más cercano a esa realidad pues la gente se va a sentir aún más identificada vas a llegar más al público y yo creo que ese es el fin de crear estas historias poder llegar la mayor cantidad de público y que se sientan felices y lloren y se rían y identificados si ven que necesitan buscar ayuda lo hagan entonces sí como artista yo siento que el compromiso es ser lo más real posible dentro de lo que nos da el personaje para atraer al público y que se sienta se sienta como nosotros bueno el privilegio de aquí en este caso en la Stein es que los libretos son prácticamente vivencias de otras personas y como nuestro trabajo es ese creo que que los actores tenemos cuando comprendemos que lo que interpretamos tiene que ser lo más cercano a la realidad y digo más cercano porque bueno es imposible siempre es un cuerpo prestado el que estamos interpretando pero de eso se trata en este caso es muy agradable cuando te encuentras con libretos que son muy dolorosos en algunas ocasiones pero también agradeces el que pasó y estás dando estás mostrando una lección de vida eso es muy bonito para que la gente se pueda identificar y pueda captar el mensaje que quieres hacer llegar entonces sí como artista siento que lo ideal es acercarnos lo más posible con nuestra actuación a la realidad aquí hay otra pregunta de Ire Ochoa de Colombia también para Scarlett y Yul y la pregunta es ¿cómo se sienten ustedes de trabajar juntos y cuántas veces lo han hecho? trabajar juntos bueno nada este es cierto nosotros en el inicio de nuestra carrera coincidimos en algunas novelas hemos hecho como unas 5 como unas 5 donde eres el villano donde precisamente yo era el malo el que maltrataba a la mujer el que la hacía sufrir el que la secuestraba la dejaba encerrada en la casa y eso y ahora bueno estamos en otra etapa de nuestra vida trabajando juntos pero ya de forma más amigable ya ya la trató con mucho cariño mucho respeto la verdad para nosotros siempre para nosotros es importante tener espacio individual y yo siento que es algo que nosotros respetamos mucho él tiene su espacio yo tengo el mío y está el nuestro entonces nos las llevamos bien tenemos buen sentido del humor nos ha tocado pasar por una montaña rusa de emociones durante toda nuestra vida hemos superado muchas cosas mira así como lo dice acá en nuestro podcast en las buenas y las malas entonces siento que que sí hasta ahora claro que hay que ser honestos somos seres humanos también hay días donde venimos acá a compartir y casi ni nos hablamos eso forma parte también del trabajo pero lo manejamos bien sí lo manejamos bien siempre es bueno tener empatía atención buena comunicación y a veces esa buena comunicación es quedarnos calladitos y respeto mucho respeto pero básico el respeto absolutamente vamos con la siguiente pregunta Mariana también de Colombia Sara Lyméndez de revista Whatsapp Whatsapp vamos ¿me escuchan? perfecto ¿cómo están todos? mi pregunta va para Joanita Joan te vamos a extrañar en Colombia espero vuelvas pronto porque quiero verte quiero ver a Juanse quiero ver a mis perros hermosos y nada la pregunta mía es Lifetime como hemos visto le da la oportunidad a muchas mujeres talentosas estar delante de cámaras cosa que tú ya tienes mucha experiencia como ya sabemos pero te gustaría estar detrás de cámaras en la parte de dirección o en la parte de producción o de una de estas películas de Lifetime y ¿cuál es la expectativa con este canal que te abrió las puertas? bueno primero querías ver a alguien aquí te lo muestro besito bueno no o sea obviamente me fui de Colombia pero mi familia está allá y Colombia fue el país que me vio nacer y me vio crecer y claramente si hay proyectos en Colombia pegaré mi pique para allá o sea hoy en día la tecnología y todo ha avanzado tanto que estamos a un paso es decir aquí estoy a un avión para llegar a Colombia entonces por allá estaré también obviamente también extraño mi tierra mi gente y demás bueno qué pregunta tan interesante porque aunque nunca lo había pensado ni tenía en cuenta de estar detrás de cámaras realmente es muy importante porque claro o sea yo me sé parar frente a una cámara yo sé actuar yo me sé aprender unión se crear un personaje pero también es muy importante entender y saber el otro gran trabajo que hacen los personajes que no se ven en una pantalla que creo que son hasta más importantes y más grandes que estar frente a una pantalla entonces todo el tiempo intento también como entender un poco las cosas ¿no? como cómo va esto y si las luces las ponen así ay la dirección igual uno yo por ejemplo cuando estoy leyendo mis guiones o sea mentalmente como que intento interpretar ponerme en el espacio en el lugar con los personajes para saber un poco cómo es ¿no? pero también pienso como ok eso es lo que yo entiendo lo que yo percibo pero obviamente tengo que respetar y recibir las órdenes del director quien la tiene más que claro o la directora en este caso de Lifetime pero sí sí me parece importante entender respetar ese trabajo que hay detrás de cámaras pero realmente me quedo con el frente yo me dejo dirigir mejor dicho como a Cris sé hacer casa gracias gracias Juan gracias a todos gracias gracias ahora hay una pregunta para Elin de Reforma México ¿no veo Elin? aquí estoy aquí estoy perfecto Elin la pregunta de Reforma México belleza es la siguiente ¿cuál es la importancia que producto sea creado por mujeres y para mujeres pues bueno sobre todo hola ¿cómo estás? te saludo perdóname que estoy manejando pero tranquila pero el link a mí mismo by the way sí es importantísimo porque pues por muchos años hemos tratado de levantar la voz como mujeres yo creo que siempre la televisión ha sido un reflejo de la sociedad y la sociedad lo que está viviendo es precisamente esto ¿no? toda la la falta de fuerza y a la palabra de la mujer y hoy en día hemos no a mí no me gusta decir eso y yo creo que esa es la importancia de lo que está haciendo precisamente Lifetime y no solamente contar las cosas que hablaba hace un rato del feminicidio y de la falta de respeto y del abuso físico y psicológico de los hombres hacia las mujeres sino también mostrar que nosotros podemos tener un salario igual que un hombre un puesto igual que un hombre y lo hemos demostrado a través de los años así que me parece maravilloso que a través de las imágenes y de la ficción Lifetime logre traspasar la pantalla y lograr imitar a lo que está realmente pasando en la sociedad absolutamente de acuerdo contigo Aileen creo que Lifetime hace algo muy real en el día a día primero que todos los días se enfoca en que las historias que estamos contando sean relevantes para las mujeres de todos los países de América Latina y el mundo entero que sean historias de mujeres para mujeres porque hay mujeres que son guionistas que son productoras que son directoras vestuario y todo lo demás y dirigen esas áreas no solamente en Lifetime Latinoamérica sino en las historias que estamos contando alrededor del mundo y queremos que inclusive la campaña Resístete si puedes es incluyente porque principalmente está siendo protagonizada por mujeres detrás y delante de cámaras pero también incluye a hombres como Yul o como yo que colaboramos y que reforzamos que este mensaje esta causa de mujeres protagonistas es una responsabilidad de todos respetar y celebrar a la mujer es una responsabilidad de todos y tenemos el privilegio de trabajar en una compañía que lo considera el objetivo primordial pero cuando hablamos de Resístete si puedes estamos hablando de una campaña que no se ha visto en América Latina en lo más común hablamos de un elenco internacional como el que están viendo con Scott Ortiz con Yul estamos hablando con Elie Mujica con Mayuri de Sousa con Julia Gama con Johanna Fadul y creo que es el comienzo de una gran historia en donde estamos contando y creando una conexión emocional con todas las audiencias que tenemos en todas y cada una de las pantallas de Lifetime desde el teléfono celular hasta la televisión tradicional vamos con la siguiente pregunta Mariana vamos por Brasil es el fortunato de Crícriticos hola a todos gracias por la oportunidad yo gustaría de saber nos tenemos apesar de compartir en América Latina toda varios temas principalmente esta cuestión de respeto por las mujeres y de inserción de las mujeres en todos los postos de trabajo nos tenemos ainda esta gran separación entre Brasil y la restante de América Latina principalmente por causa del idioma yo gustaría de saber de todos como viene este proyecto como una forma de aproximar nuestras culturas y también de mostrar el trabajo de los actores de los países diferentes para todo el público gracias Julia si definitivamente o fato do Brasil no hablar portugués faz com que muitas vezes os brasileiros não sejam incluídos em produções latinas y es una pena porque el brasileño tiene mucho para agregar para comprar entregar para estas producciones y cuando Lifetime hace esta producción internacional con actrices de diferentes países Colombia Venezuela México Brasil eso mostra un entendimiento muy bonito de lo que es la fuerza de nuestra unión porque como latinos unidos tenemos mucho más fuerza mucho más impacto y a partir del momento que hacemos esta producción multicultural conseguimos atingir diferentes cenarios César nos dijo que esta producción va a estar en 19 países solo que es diferente de tener una producción que no es de su país pasando en su país a conexión es diferente entonces cuando trae diferentes nacionalidades promove esta conexión de una manera mucho más intensa y yo soy una defensora muy grande de esta unión de los latinos para a gente crecer juntos para aprendernos juntos para realmente explorarmos lo máximo de nuestras capacidades tanto en la arte como en todas las otras áreas también de atuação fuera de la arte yo soy muy feliz y muy grata a Lifetime por ellos terem este entendimiento de inclusión que ellos tienen no solo en traer muchas mujeres para las producciones pero también en promover esta diversidad cultural creo que todos tenemos a ganar y a crecer con esta diversidad y estoy muy feliz que el Brasil va a poder tener acceso a esta superproducción y poder sentir un poquito de cada una de estas culturas envolvido y tener profesional porque que você decidió sair do Brasil para investir na sua carreira de atriz no momento em que seu nome estava sendo super projetado para fazer outros trabalhos aqui nas emissoras nacionais você estava cotada por um trabalho na Band um trabalho na Globo e de repente você surgiu no Big Brother do México então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua decisão e também saber se aí no México né você a sofre algum tipo de preconceito se assim a gente pode dizer por ter participado de um reality show E aí que pergunta boa Pois é eu saí do Brasil no meu auge né eu fiquei sem vice vice-universo com várias propostas e eu acredito que precisa ter muita coragem para deixar um lugar quando você tá no auge mas também é nesse momento em que você sabe não o meu potencial é esse eu posso com isso e eu sou movida a desafios e definitivamente o mercado latino né ele sempre foi o meu alvo eu comecei na China por saber que era um desafio mais longe literalmente em distância né e então mas eu sabia que eu queria migrar depois do mercado latino no mercado brasileiro ele é incrível a indústria é artística brasileira ela é referência no mundo inteiro mas eu tenho dentro de mim algo que sempre gritou para esse mercado que expande além do Brasil e pega toda América Latina pega os Estados Unidos e eu senti que era o momento é precisa sim muita coragem para deixar o ambiente que você tá quando você tá no auge mas eu senti que o meu coração me indicava para cá e definitivamente o México me recebeu muito bem é muito positivo tudo que tá acontecendo aqui muitas oportunidades surgindo e justamente por isso assim é diferente você estar com fome e pedir entrego ou você estar bem e chegar olha tô aqui quero trabalhar esse é o meu talento é isso que eu posso entregar e foi isso que aconteceu eu cheguei no auge e fui muito bem recebida eu aceitei participar do big brother VIP aqui do México porque a receptividade é muito diferente do Brasil enquanto no Brasil muitas vezes tem preconceito com quem participa de reality show aqui não tem esse preconceito muito pelo contrário é muito valorizado e eu aceitei entrar porque eu queria também quebrar a imagem de miss perfeita impecável que as pessoas conheciam e me apresentar como artista como atriz e mulher real com erros com acertos com imperfeições e foi o que aconteceu reality me deu uma proximidade muito grande com esse público latino não só do México mas de vários países cresceu muito meu público e me trouxe muitas oportunidades que estão chegando agora né como atriz como apresentadora então eu acredito que foi o time perfeito e esse timing só o nosso coração tem a lógica me teria deixado no Brasil ficado no Brasil porque racionalmente parecia o mais adequado mas o nosso coração sempre sabe o caminho e o momento certo e eu tô muito feliz com esse novo momento e feliz também de ver o Brasil me apoiando nessa super jornada porque em tudo que eu faço eu faço buscando representar os brasileiros os latinos então eu quero que vocês saibam que vocês estão sempre no meu coração como disse Julia o coração sempre sabe quando tem que fazer algo e tem que seguir o coração quando tem que fazer um grande cambio eu acho que uma das coisas mais importantes de todas essas mulheres e se podem colocar em multipandada eu me sinto mais como este é que todas elas são fortes são apasionadas são comprometidas são resilientes mas além de todas elas são decisões muito fortes como deixar todas e cada uma de elas seus países de origem para fazer uma carreira em um campo tão competitivo e tão difícil como o mundo do entretenimento e do espectáculo assim que fácil não é mas estão fazendo todos os dias Escarre tu também deixaste Venezuela contanos como foi deixar um país e cuão importante é que te hayan dado sempre aberto as portas e oportunidades em todos os lugares desde Colombia até Miami Sim, bom, imagínate, nós nos fomos de Venezuela há 22, 21 anos deixamos Venezuela por uma proposta de trabalho neste momento não havia situação país como agora e nos tocou, decidimos, realmente decidimos quedarnos e trabalhar desde a casa, desde Miami a nossa sede e graças a Deus, temos sido muito afortunados, coisa da que me sinto muito agradecida de ter trabalhado em todos os países latino-americanos produtores de telenovelas me falta Brasil, mas não falo, não falo português não, mas é bem-vinda! a ver, tem que dar clases, Julia mas a verdade, muito agradecido por a carreira que temos tenido ao decidir deixar Venezuela foi uma bendição conhecer tantas culturas, diferentes culturas trabalhar com diferentes cadenas e sempre ter esse aprendizagem de cada uma de elas com um, não? o crescimento, não somente profissional, mas pessoal isso se agradece muito se tem que reinventar, se tem que... essa resílência, não? que existe em todos nós, todo o ser humano passamos por o 2020, o ano mais temido do planeta e conseguimos sair e criar coisas novas eu como mulher, pude descobrir certas outras coisas em minha carreira que me gostaram em companhia de minha pareja, com minha filha, então... a verdade, feliz e agradecida e ansiosa de ver tudo o que vem, por suposto, e sempre em agradecimento e... e resistente se pode com Lifetime Movie porque aí vai estar... Obrigado, eu acho que... absolutamente, eu acho que o mais importante das películas de Lifetime é que essas películas são irresistíveis e, ademais, despiertam muitas emoções assim que queremos agradecerles muito a Eileen, a Johanna, a Julia, a Scarlett, a Jul graças por todo o apoio, não se perdiam Lifetime não se perdiam Lifetime, não se perdiam Lifetime Movies déjense, entreguense a todas essas emoções e esse todo gran talento que despierta uma campanha para invitaros a ver Lifetime Movies películas protagonizadas por e para mulheres, diante e atrás de câmaras este se pode, amigos, nos amo muitas graças, felicidades a todos, bye bye uh, graças bebesos a todos bebesos OFSIC señoras AOL BW BW BARLE 열� BW 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.